Este amor apasionado anda todo al brotar, por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, se quede, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver Y volver, 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 a tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video